Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonito pa' que el bobo viera lo que se perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por las puertas que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Shorty no puedo entender Hombre así que otra vez hijo de puta te fue infiel Si tú te le portas bien y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita Yo subí un video perreando bien rico en el Insta Y cuando nos besamos eso fue candela Vaya que ando en lo oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada no fuimos a capela Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe de lo que se perdió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Subí un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ya no se deja le dicen arrogante se va contra quien sea Acorda se puso los guantes y Cuando sale sola donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió No hay competencia baby No hay competencia baby K.R. Kevin Roldan J. Kuna. Biffy. Biffy. Dímelo neneta. Se puso bonita. Play Music. Y me escribió el insta. Venezuela. Y ya tú sabes lo que pasa. No hay competencia baby. King Records. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.